Hola, soy Karla y esto es Secretos de los Famosos. Aislinn Derbez y Mauricio Ockman los volvió a juntar su hija Kai. La exitosa hija de Eugenio Derbez no nos deja de sorprender, ya que la actriz mantiene una excelente relación con el padre de su hija, y es que hace unos días el también actor reveló que pasará las fiestas decembrinas con sus dos exesposas, las madres de sus dos hijas. Y de paso que se acaba de separar de su novia Paulina Burrola y ahora fue la actriz quien lo confirmó. Fue en el estreno de la cuarta temporada de The Viaje con los Derbez, donde cuestionaron a la primogénita de Eugenio Derbez si pasará las fiestas decembrinas con Mauricio Ockman, a lo que ella respondió. Sí, es que las niñas, bueno, Kai sí pidió de regalo a Navidad. Comentó la actriz y modelo y agregó lo siguiente en relación a estar junto a su ex y su hijastra y la mamá de ella, agregando lo siguiente. Que estuviéramos los dos ahí con ella en la nieve, así que se lo vamos a compartir. Comentó a Eugenio Derbez. ¿Listra para la foto? Oye, creo que traes a mí. Y es que el actor Mauricio Ockman había comentado que él pasaría estas fiestas al lado de sus dos hijas, pero también con las mamás de ellas. El actor en una entrevista dijo, me llevo bien con las cuatro. No nada más con Ice y con Kai, sino con María José y con Lorenza, que es la mamá de mi primera hija. Comentó Mauricio Ockman. Y agregó el actor. Con las cuatro me llevo increíble, son mi familia. Que por esto yo le apuesto a este tipo de historias, donde la gente puede ver algo no tradicional y realmente identificarse, dijo el actor. Y en relación a que esta Navidad la van a pasar los cinco, Mauricio respondió, en Navidad voy a descansar, voy a pasar Navidad con mis dos hijas y con las mamás de mis hijas, entonces va a estar padre, reveló Mauricio Ockman al programa mexicano de Radio Fórmula, todo para la mujer. Sí, todos, dijo Mauricio Ockman. ¿Y tú qué opinas? ¿Cómo saldrá esta situación después de Navidad? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.